El principio de paridad resulta trascendental no solo para las mujeres, sino para transformar el país. Por eso se aplica en los tres órdenes de gobierno y en los tres niveles de gobierno. Tenemos hoy la posibilidad incluso de que diversos partidos políticos puedan proponer más allá de la obligación, porque las mujeres están tomando decisiones, se están empoderando y podrán ser gobernadoras y o presidentas de la República. La paridad la hemos peleado, la hemos defendido para que haya perspectiva de género en las decisiones públicas. Celebro la paridad en el ámbito político. Cada vez más mujeres están asumiendo responsabilidades de altísimo nivel y eso es importante. Sin duda esa fue la culminación de los esfuerzos de varias generaciones de feministas que comenzamos exigiendo mínimos de participación en los partidos políticos. Terminamos con la representación paritaria en las cámaras y en esta reforma para la paridad en todo. Los invito a hacer una reflexión personal y sobre todo a comprometernos en hechos, no solamente en discursos, no solamente es por nosotras, sino por muchas generaciones que lucharon para que hoy podamos estar aquí. Para nosotras las mujeres que somos parte trascendente de la historia, es un honor cuatro años de estar viviendo y construyendo la paridad entre todas y para todas.